¿Recuerdas cuando me enseñaste el anillo, mamá? Para dárselo a alguien especial. Pues lo hice, y le quedará... estupendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira esto, Billy! La rata se cayó al cubo de la fregona y ahora no puede salir. ¡Mírala! ¡Se va a ahogar! Probablemente. ¡Sálvala, Billy! ¡Se está ahogando! ¡Es solo una rata! ¡Da asco! Se come la comida y propaga gérmenes y se caga en nuestros armarios. ¡Se muere! ¡Se muere, Billy! ¡Ha muerto! ¡Billy, mira! ¡Billy! ¡Billy! ¡Vuelve! Lo has conseguido, Billy. Lo has salvado. Pequeñaja. ¿Qué edad tenía? 1920 quizá. 9 años o 10. ¡Joder! Pues tenía el otro, ¿eh? ¡Billy! Sí. ¿Te puedo contar un secreto? Vale. ¿Me prometes no decirle a nadie? Sí, vale. Lo susurraré. Creo que eres muy guapo y me gustas. ¿Estás por ahí, en alguna parte, Billy? ¿Sigues empeñada en aguantar entre los vivos? ¡Mamá! ¡Papá! ¿A qué viene tanto alboroto? Andy y Joey me siguieron. Me acorralaron y me quitaron la navaja del bolsillo. ¿Pero qué demonios te pasa? Si dejas que te quiten lo tuyo, te acosarán hasta que no te quede nada. Yo te di esa navaja. Estaba a tu cuidado y era responsabilidad tuya. Hablaré con sus padres. No harás tal cosa, Sofía. ¿Vas a dejar que tu mamá luche tus batallas por ti, chico? Sal ahí fuera y recupera lo que te pertenece. No volverás a pisar esta casa hasta que lo hagas. ¡Dio! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! ¡Joder! ¡Vaya... Porque, hostia puta. Está hecho una mierda. Está hecho una mierda. ¿Necesitas refugio? ¿Dinero? En ese caso andas muy equivocado. Es muy tarde para venir suplicando ahora. No puedes ofrecerme nada que compense lo que nos hiciste. Cuando pienso en mi padre, veo desdén y un puñetazo en la cara. ¿Cuándo te portaste bien conmigo? Desobediente, desagradecido, con un cerebro vacío y una boca sucia como una alcantarilla. Ah, ya vi hacia dónde ibas. Yo he estado en ese agujero. Y Dios sabe que hice todo lo que estaba en mi mano para sacarte de allí. ¿Qué más quieres de mí? Quería que me trataras como si te importara. No como una mierda pegada al zapato. Me esforcé al máximo conmigo. La verdad es que no tenías remedio. ¿Es que ahora eres un superasesino que pone bombas? Estás en el bando equivocado, amigo. Toda esa época, dándome con la cabeza contra la pared. Viendo cómo todos estaban en mi contra. Y cuando los nazis tomaron el poder, las cosas mejoraron mucho. Si cumple sus reglas, te puede ir bien. Pregunta a cualquiera por aquí. Vlaskovic es un nombre conocido y respetado por todos. Pero todo lo que tú tocas se va a la mierda. Y no necesito que apestes mi nombre. Un asesino buscado. Fuiste al ejército en cuanto te hiciste mayor de edad. Le rompiste el corazón a tu madre. ¿Dónde está? Ya no está. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que tuvimos una maldita gran guerra. Y ahora tenemos un nuevo gobierno con nuevas reglas. Se la llevaron. Ya no está. ¿Y qué es ese extraño atuendo que llevas? ¿Cómo que se la llevaron? Juntaron a todos los judíos, a la gente de color y a los mariquitas. Este es un mundo de blancos y los blancos tienen que mantenerlo cristiano. La vendiste. ¿Y qué? Una mujer que no paraba de quejarse de mí. Y que crió a un niño que se convirtió en un asesino. Bueno. Siempre vi... Siempre vi... Diez kilos de mierda metidos en una bolsa de cinco. De rodillas. Papá, soy tu hijo. Ponte de rodillas, joder. Hubo un tiempo en el que te temía. Un tiempo en el que me habría meado encima si me apuntaran con un arma. ¿Sabes qué siento ahora? Absolutamente nada. ¿A quién lo has llamado? Lo han escuchado. Todo. ¿A quién coño has llamado? Corre. Ah, a esos. Tengo que desactivar estas gafas. William Joseph Blaskovich. Por sus crímenes, le capturaremos, condenaremos y castigaremos. ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Vamos! No, no, no. Me da igual ¿Cómo coño hago esto? A ver ¡Chao, chao! ¿Qué hago aquí? Tendría que haberme ido a casa contigo, Anya ¡Ah, hostia! Te vas a apetar Lo sabía Es él Un gran trabajo Es él ¡Chao, chao! General Oh, maravilloso Sí ¡Glascovich! ¿Debedes? Aceptarás amarme y respetarme Hasta que la muerte nos separe ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¿Te gustaría besar a la novia ahora? Pero no antes de la boda ¡Aj, qué astro, tío! Necesitas descansar Mientras preparo La ceremonia Más yo Poco en el puto cuello 26 ¡Aj, chaco〜! ¡Lo volvería a hacer la mujer! Es un concurso Y a mí me ha tocado la china No, no, no Yo digo que no No me impedirá que vea a mi cliente ¿Ve bien esto? Léalo Tengo derecho a hablar con mi cliente completamente en privado ¿Quiere que llame al juez? Mañana estará buscándose otro empleo ¿Me oye? Ahora déjeme ver a mi cliente ¿O quiere ponerme a prueba? ¿Qué es esto? ¡Quítale esa capucha! ¡Snell, cabronazo! Pero por favor ¿Cómo pretende que hable conmigo con esa... Esa mordaza cubriéndole la boca? No es mi problema, se queda puesta Ah, joder Denos un poco de privacidad, por favor Tienes una pinta horrible, tío Joder Pareces a punto de morirte En serio, no tienes buen aspecto En fin, escucha El juicio será en un par de semanas Y después Te van a ejecutar Y van a televisar la farsa a todos los salones del planeta Así que en lugar de tragarnos esta mierda y no hacer nada Vamos a sacarte de aquí ahora mismo Joder Es un plan algo arriesgado Pero la seguridad es increíble Así que es la única jugada que tenemos ¿Entendido? En serio Lo que he tenido que hacer para entrar aquí y eso que soy tu maldito abogado Bueno, mira Eh, lo que voy a hacer Es fingir que me has atacado Y cuando el cerdo del guardia vuelva a entrar para buscarte Le ataco a traición por la espalda y le clavo esta cosa En la base del cráneo Me haré con sus llaves y su pistola Te sacaré de aquí e iremos a los ascensores Nos cargaremos a todos los nazis que aparezcan Directos al garaje Donde Bombate, Anya y los demás Nos estarán esperando con el coche para huir ¿No has pensado que a lo mejor hay... ¿Bien? ¿Listo? ¿No has pensado que a lo mejor hay micros? Habrá persecuciones de coches y volarán las balas Afuera tienen tanques, tío Aunque tenemos trucos en la manga Si llegamos hasta allí Lo conseguiremos Lo difícil Será bajar al garaje ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Habla en la puerta! Me ha atacado, joder Me ha roto la nariz y luego ha salido por esa puerta Justo por ahí ¡Maldito Terror Billy! ¡Se ha escapado! Retroceda ¡Y tuvo ayuda! Entraron por esa puerta de ahí y le liberaron ¡Eran alienígenas, tío! Hay que ser subnormal ¡Snex! ¡Gaz! ¡Snex! 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 Hola ¡Estaba muerto desde que entró en el edificio! Lo imaginaba Abra la boca, abra, abrala, eso es, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe la pólvora de la bala que acabó con su amigo? ¿Cómo se siente? ¿Le gusta el sabor? ¿Lo oye? Es mi fuerza. De ataque, avanzando hacia sus amigos en el garaje. Usted me ocurre. Me voy para allá, a unirme a la diversión. Anya, mi familia. Pasan semanas, o más. Siento que se me vuelven a escapar las fuerzas. Rezo para que llegue el fin. Por robo y destrucción de propiedad pública y privada. Hola. ¿Qué pasa? Tortura. Terrorismo nuclear. Tanto doméstico como en el extranjero. Y alta traición. Por horribles asesinatos que se cuentan por miles, se le ha declarado culpable, señor William Joseph Blaskovich. Es raro verse cara a cara con la verdadera maldad. Incluso para alguien con un trabajo como el mío. Y me duele que la sentencia máxima a la que le puedo condenar sea algo tan trivial como la muerte. La muerte, señor Blaskovich. Nada más que una muerte rápida. Sí, una muerte rápida y placentera. Hola. Hola. ¿Qué? Melitión, por favor. Enormal. De puto mando, tío ¡Oh, momento! ¡Oh, momento! ¡Morista y asesino! ¡Ríndete al justo pasillo del rey! ¡No! ¿Qué suena? Vale Vámonos a día Vámonos a día Voy a palmarla ¡Coño! ¡Morista y asesino! ¡Ríndete ante el justo martillo del rey! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, por aquí había un 100% de vida ¿Dónde? No... ¡Ahí! Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!